Casi terminando nuestro programa de día miércoles, cuarto bloque y te avisamos Hoy había actividad física en vivo, clase de gimnasia Nada más y nada menos que con nuestro profe Denis Felizari Que le damos la bienvenida una vez más Esta diferencia de altura, no se rían, tienen prohibido reírse de mí ¿Cuánto me dices? 1.97 Ay, yo 1.51, fíjate que diferencia Denis, bienvenido profe, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, espectacular, acá con muchas ganas de hacerte entrenar abs Pero las consignas están bien, quienes están viendo el programa Estén conectados viendo tele, en Youtube, en donde estén Conectarse, son 8 minutos y sumarse al entrenamiento No necesitan una colchoneta si no la tienen a mano Van a una hora, buscan un almohadón, buscan una frazada, lo que sea Y en 8 minutos vamos a entrenar bien los abs Dale, todos listos del otro lado, entonces hoy tenemos rutina de abdominales Yo puedo arrancar agradeciendo a mi conjunto Pues que tengo que hacer de fíjole, claro Y agradecer a Vibra Inventaria que me acompañan todos los miércoles de deportes que tenemos aquí en Mendoza Mirá lo que es este conjunto De calza y topsito haciendo juegos con colores bien vivos Porque es invierno, bueno no es invierno, es otoño, se viene el invierno Pero igual hay que ponerle onda cuando vamos a entrenar, ponerle color Así que gracias a Vibra por acompañarme con esta ropa tan bonita y tan cómoda Súper buena calidad, así que más que invitados a conocerlos Ahora sí, a trabajar Perfecto, ahora todos vamos a arrancar con un ejercicio básico En realidad vamos a combinar dos ejercicios Un básico y uno de rotación Bien Para trabajar un poco los oblicuos y entrar en calor Claramente tres series, te voy a mostrar el primer ejercicio Así que nos vamos acomodando Posición de plancha, los antebrazos apoyados en la colchoneta Rodillas extendidas, contraigo fuerte del abdomen Aprieto también un poco el glúteo para que no se arquee la zona lumbar Mete un poquito de caer hacia adentro Eso, y bajo un poquito más Perfecto Y ahí vamos a mantener unos 20 segundos Dos, este ejercicio que es bastante, bastante común Lo realizamos mucho en el gimnasio Y también es re importante hacerlo Porque nos ayuda a nosotros a mejorar lo que es la estabilidad del core De la zona media Que nos va a traer un montón de beneficios No solo a nivel estético, sino también a nivel funcional Y es como súper completo Porque no solo lo sentís en el abdomen, la fuerza, sino los brazos Sí, se va a sentir todo Vamos a empezar a temblar un poquito, es normal Vamos a hacer 20 segundos Y nos quedan unos 5 segundos Dos, cuatro, tres, dos, uno Y nos vamos a levantar arriba Antes me gustaría mostrar Porque hay errores re comunes cuando hacemos plancha Como que nos vamos un poquito para abajo Sí, errores comunes O medio que nos arqueamos Muy abajo y que se arquee demasiado la lumbar O si no, quedan unos cargos Eso, exactamente Tiene que ser un punto medio Y siempre no solo contrayendo esta parte que es zona media Pero también el glúteo es parte de la zona media Y hay que apretarlo con ganas Bien, perfecto Vamos arriba Y ahora vamos a combinar unos 20 segundos en este ejercicio Que es de rotación Vamos a ir desde esta posición a esta de forma continua Y le vamos a dar ritmo y velocidad Ok, ¿cuánto es esta pesita? ¿Tres kilos? Son tres kilitos Pueden usar una botella Sí, claro Pueden usar lo que sea Es lo mismo Van a ir en diagonal hacia arriba Ahí Eso Y no es esa velocidad Sino un poquito más rápido y continuo Cosa que tengas que frenar cuando llegues arriba Frenar y cambiar la dirección Bien Más rápido Eso Vamos a hacer 20 repeticiones 5, 6, 7, 8, 9 Acompaño la mirada con la mirada de la mancuerna O la botella Eso, perfecto ¿Cuántas llevamos, Clary? Perdí la cuarta Una 15, 16, 17, 18, 19 Y no termina ahí Vamos para el otro lado Eso Es importante que se concentren De aquel lado También estar apretando bien por el abdomen No es mover los brazos Mi trabajo tiene que salir de la zona media Perfecto Dale, vamos Entonces ahora vamos a ir al otro lado Y vamos a ir ahí Una, dos Vos siempre contá, Clary Porque yo me pongo a hablar Y pierdo la cuenta Y podés dar 5 minutos Así que ahí Perfecto Mantengo los codos siempre estirados Un lugar común Es querer facilitar el trabajo Disciplina Acortando el rango del codo Eso ¿Cuántas llevamos? 15 100 16 Eso 17 18 Acompaño con la mirada de la mancuerna 19 20 Y ya Así como estamos De plancha de nuevo Vamos Vamos Y en 3 2 1 Eso Saco menos cola Más metido para adentro la cola Eso Y más un poquitito más arriba Ahí estamos Perfecto Siempre me preguntan Che Dennis Con esta rutina Me estás haciendo de abdominales Voy a quedar espectacular Para el verano Todos los cuadraditos marcados Y me gusta remarcar Que no es tan así En realidad hay otras cosas importantes Ahora le vamos a O sea La prioridad de este trabajo Llevamos unos 15 segundos Lo tranqui claris Es que nosotros Mejoremos la estabilidad del core Para que nos traiga beneficios A nivel salud Postural Vamos arriba Vamos Y empezamos la segunda serie De rotaciones Excelente 3 2 1 No se olviden De aquel lado De mirar la mancuerna Hacia el lado que van Ok Ok Bien Bien firmes Eso Derecho Todo el trabajo de zona media Un poquito más rápido Así tengo que romper Este movimiento Para cambiar de dirección Seguí contando Clary Ahora Si nosotros queremos hacer Este trabajo Obviamente podemos mejorar El abdomen Y que se vea mejor Pero recordemos Que hay otras cosas importantes A tener en cuenta Para que esto pase 20 20 Vamos para el otro lado 5 4 3 2 1 Baja ¿Cuál es todo en estas cositas? Y tenemos que tener en cuenta Que tenemos que caminar más Hacer trabajo aeróbico Cuidarnos en la alimentación Con flexibilidad Obvio Un poquito más cerradas las piernas Un poco más Eso Miro la mancuerna Excelente 15 15 16 Y te das con fuerza 17 18 19 Estás como enojada 20 Ay Estoy estragando la bronca Bien Vamos a la última serie Dale En 3 2 1 Y terminamos Este breve calentamiento Esto es el precalentamiento Este es el precalentamiento Ay no me mueve Mueve un poquito más Con la salida Luqui Dame fuerzas Te voy a quitando carita de verte Estamos bien ahí Vamos a contar los segundos Llevamos unos 8 segundos 9 10 Últimos 10 segundos No es necesario Que te hagas 20 segundos Si te estás cansando antes Podés frenar Obvio Este El tiempo Las repeticiones Depende mucho De la condición física Cada uno Eso es re importante Saberlo Nos recuperamos Y vamos La última Nos preparamos Yo creo que Va a llegar Alcanzar El pase lo haces vos Es clarita Yo voy a estar allá Desmaldada Vamos Derechita Cierro los pies Un poquito más Acordate Todas las fuerzas De acá De zona media Y vamos 1 2 Ahora los voy a hacer Un poquito más cortitos Y aquí al lado También Eso Es re importante Acelerar rápido Para cambiar de dirección Eso hace que el trabajo Sea un poquito más complejo Tengas el peso que tengas Un poquito más fuerte Eso ¿Cuántas vamos? 14 15 16 17 18 19 20 Vamos que queda a la última Y el próximo ejercicio Les va a encantar Dale Bien Vamos equipo Del otro lado Hay gente entrenando con nosotros Así que todos juntos Los quiero motivados Concentrados en la técnica Sobre todo Si entrenamos en casa Tenemos que hacerlo bien Ahí va Concentrados en la técnica 2 3 4 5 6 7 Codito extendido Nos tentamos con eso Puede pasar de aquel lado también Mantengan el codo extendido Miro la mancuerna Recuerdo ¿Cuántas vamos? 17 18 18 19 20 Casi te robo como 5 repeticiones Recuperamos Ahora si Tomamos un poquito de respiro Aflojamos Este El cuerpo Aprovechamos para recuperar Porque el próximo trabajo Vamos a hacer flexión de cadera Y va a ser bastante intenso Y vamos a sentir un calorcito Especial en el abdomen Si nos vamos acostando Si querés Se pueden ir acostando De aquel lado también Dale Hay muchas formas de trabajar estos ejercicios de flexión Vamos a hacer uno Este Es importante también tener en cuenta Si no tenemos algún tipo de patología en la espalda O algún tipo de malestar Porque en ese caso Si tendríamos que tener consideraciones especiales En la selección de ejercicios Y en la técnica de los ejercicios que elijamos Perfecto Ahora vamos a hacer una bisagra mentirosa Porque vamos a levantar los pies Como si fuéramos a hacer las bisagras tradicionales Personas que tengan acortamiento posterior O les estire mucho Pueden flexionar un poquito Clarín la veo bastante bien Y vamos a mantener ahí El cuerpo La cabeza va a quedar apoyada Las manos hacia atrás Y vamos a hacer de cuenta Que queremos tocar La punta de los pies Con las manos Pero no hace falta tocarlo Si vas a subir muy despacito No es explosivo como recién Vas a subir despacito Van a subir despacio de aquel lado Más despacio Es concentrarme en apretar Y no es necesario levantar tanto Eso Y sobre todo en bajar muy despacio Ahora que tengo un cable que me está Ahí está Ahí está Perfecto Ahí lo sacamos Ese es el ejercicio Ahora recuperamos un poquito Bien Recuperamos Voy a dar algunas consideraciones A aquel lado Que es lo que deberíamos tener cuidado Si pasa Si nuestra espalda Se arquea demasiado Cuando estamos abajo O un disparador Un llamado a atención A que tal vez tendríamos que elegir Otro ejercicio Si vos sentís la espalda estable No molesta ¿Molesta algo? No No Podemos ejecutar este ejercicio perfectamente Perfecto ¿Es necesario que las piernas estén como súper rectas? O un poquito Pueden estar un poquito hacia allá Obviamente gente que tiene poca flexibilidad Tal vez les cueste ponerla ahí Entre estén ahí O incluso las pueden flexionar un poquito No pasa nada Perfecto En caso tú ya mantén las añas Dale Para también tener tensión en el flexor Vamos a arrancar Son 15 repeticiones Te las voy a regalar Dale Son 3 series de 15 Con 15 segundos de pausa Vamos Dale Eso Arrancamos Uno Muy despacio la bajada Aquel lado también No es rápido Muy despacito Cuatro Cinco Y muy despacio la subida también Más controlada Y concentrándome A apretar fuerte conscientemente el abdomen Eso ¿Estás contando? Nueve Nueve Diez Eso Once Doce Trece Catorce Quince Perfecto ¿Cómo lo sentiste? Bien ¿Se siente local en el abdomen? Sí, a full Genial Remarco mucho esto de que lo hagamos despacio Porque mientras más lento lo hagamos Y tengamos más control sobre el movimiento Mayor intensidad le vamos a estar dando el ejercicio Sin la necesidad de agarrar una mancuerna Sin la necesidad de ponerle peso Entonces siempre es muy importante eso Sobre todo en este ejercicio Trabajarlo bien controlado Perfecto ¿Vamos a la segunda serie? Dale Eso Vamos Muy despacio Uno Más despacio Seis Más Más Eso Dos Tres Bien Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos última Cinco Once Doce Trece Catorce Bien de aquel lado también Imagino que estamos a full de aquel lado Quince Recuperamos Y mientras hacemos pausa un poquito Aclaro también otra cosa Que se suele preguntar Y es Esto lo hacemos todos los días Estamos dos horas en el gimnasio O en la casa haciendo esto No, ojo Porque por ahí ¿Cuántas veces por semana Esta mini rutina que estamos armando? Generalmente Lo que yo trato de recomendar Es que Esto es un trabajo complementario A la rutina principal Entonces por ahí yo lo suelo meter Incluso hasta todos los días Pero Como parte del precalentamiento De la rutina principal Que se va a ejecutar No sé cuánto tiempo más tenemos Yo pregunto del otro lado Hay que ir cerrando Hay que ir cerrando Una serie más Perfecto Una más de esta Una más de esta Y vamos a completar la última El último ejercicio De otra serie nueva Bueno Bien Ahora vamos a agregar una consigna Que es Subo Mantengo un segundo Y a partir de ahí Yo te voy a dar decir cuando bajas ¿Ok? Bueno, dale Tres, dos, uno Del otro lado también Mantengo un segundo Bajo Eso Mantengo un segundo Bajo Perfecto Y no se queden atrás Sino que inmediatamente vuelvo a subir Toco atrás Y vuelvo a subir Mantengo Vuelvo a ir a mi ritmo Eso Cuatro Cuatro Vamos Sí Cinco Eso Seis Siete Vamos, últimas ocho Ocho Vale Sí Duele Duele mucho Sigo Diez Últimas cinco Vamos Está muy bien Claro Últimas cuatro Muy bien Tres Eso Dos Última Uno Recupero Mientras recuperamos Arriba O si querés sentate ahí Cuidate ahí Que voy a mostrar la técnica En el último ejercicio Dale Vamos a ver si alcanzamos a hacer Una o dos series Una serie me dicen que alcanzamos a hacer Una serie alcanzamos a hacer No porque yo te quiera robar Sino porque el tiempo apremia ¿Estás seguro que es eso? El tiempo apremia Bien, acostate, acostate Que lo vamos a mostrar Bien, así de espaldas también Sí, estos son Ok Estos están buenos Tienen una dificultad un poquito más compleja Las manguernas las vamos a tomar ahí Uy, no sé si me las voy a bancar con las manguernas No, tranqui La posición de las manos es esa Ahí Lo que vamos a hacer es Ahí Me hago bolita Me hago bolita Y ahora cuando voy hacia atrás Van los pies hacia esta posición Y las manos como que quieren ir hacia la colchoneta Y te estiras Sin estirar los pies Sino que ahí Ahí Eso Y volvemos a hacer bolita Es como bolita de los dos lados Ahí va bien Ahí va perfecto Perfecto Esto podemos hacer entre 10 y 20 repeticiones En este caso vamos 4 Es muy importante apretar de ambos extremos Para hacer una contracción máxima Eso ¿Cuántas vamos? No sé Es 7 8 Bien 9 10 Recupera Recupera si hacemos la última La segunda serie y última Y cortamos Mirá el Luquita Luquita, a ver ¿Qué pasó? Es que estoy haciendo la la par Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Yo tengo que contarles algo Con el Luquita Lo hemos arreglado Tenemos una No sé si te va a servir ¿Qué cosas han arreglado? Nos vamos a juntar a entrenar en el gimnasio Y vamos a hacer un registro de ese entrenamiento Para que lo puedan mover todos Para que se puedan reír todos Vamos a vender La puerta del canal Última serie chicos Chicas de aquel lado Vamos 2 Acordate de levantar la espalda Cuando Cuando vengo para acá Ahí Eso Bien Perfecto 4 5 Bien 6 En este caso se puede arquear un poquito No tiene que ser exagerado Si se arquea demasiado Llevan las piernas un poquito No se paran tanto las piernas del cuerpo Hacen un movimiento más corto 11 12 Vamos a llevar a las 15 13 14 Y 15 Excelente Recuperamos Clarice Recuperamos aquel lado Un aplauso para todos los que estuvieron participando Vamos Clarita Vamos Clarita No, tremendo Mañana me voy a acordar de usted Bueno Esto es un poquito Un trabajo cortito Que puede servir para entrenar en casa Como hacerlo como ver Calentamiento antes Una rutina Hay un montón de alternativas Para poder hacer Pero bueno Espero que les haya servido esta herramienta Para que puedan usar de aquel lado Cuando quieran entrenar Rápidamente Un entrenamiento exprés Perfecto Y si quieren volver a ver esta rutina Recuerden que todos los episodios De mejor de mañana Quedan cargados en el canal de YouTube Entonces ahí tomas nota Este ejercicio Este otro Y necesitas simplemente No hace falta que sea una colchoneta Con que pongas unos almoncitos Unas botellas Las podes llenar de agua O de arena Y ahí te sirven como mancuernas Súper práctico Totalmente Denis Un gusto Muchísimas gracias Nos vemos Nos vemos en la próxima No hay time living Tenemos que seguir con el programa Venga para el programa Me fallaste esta vez No, no, yo estoy agotado ¿Qué pasa? ¿Estás agotado? No puedo seguir así ¿A full? No, no, no He hecho muchos ejercicios claritas Me ha afectado mucho Todos los miércoles Tenemos rutina de ejercicio Así que Ustedes ya vayan Adecuándose Porque cada miércoles Entrenamos aquí El mejor de mañana Exactamente Y la...